En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que en Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, fundó la comunidad, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Herías y otros Jeremías o algunos de los profetas Y ustedes les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás Porque esto no te ha sido revelado ni por la carne ni por la sangre Sino por mi Padre que está en el cielo Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo En este día en que oramos con especial cariño por el Papa Francisco Quisiéramos encomendar a Pedro y Pablo fundamentos de la fe La barca de la Iglesia en el presente Jesús escogió como instrumentos hombres frágiles Un Simón, pescador, impulsivo Un Saulo, perseguidor de cristianos Para convertirlos en las columnas y fundamentos de la nueva fe De la mano de San Pedro y de San Pablo También nosotros seguimos en el presente Presididos en la caridad por el Papa Francisco Seguimos edificando la Iglesia Y cada uno de nosotros, como dice esa dinámica Somos la Iglesia Nadie está de más Y en este hermoso cuerpo Cada miembro no puede prescindir del hermano diciendo No te necesito Oremos por esta Iglesia Oremos por el Papa Francisco Y oremos para que juntos sigamos siendo constructores de esta Iglesia En el hoy de la historia Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga por medio de San Pedro y San Pablo El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Gracias por ver el video